Donnie McLeod Glover, quien lleva por nombre artístico Childish Gambino, es un talentoso rapero estadounidense que nació en Carolina, Estados Unidos el 25 de septiembre de 1983 y se caracteriza por una multifacética carrera como actor, escenógrafo, realizador, productor, humorista, rapero, DJ y cantante. Este hombre literalmente es el hombre mil usos, y su historia al convertirse en el primer afrodescendiente en ganar un Emmy a mejor director en una serie de comedia llamada Atlanta. También es conocido en el mundo musical por su video viral This is America, residente actualmente en Estados Unidos. Donald Glover es un hombre del que se habla poco, sacando Because the Internet y Awaken My Love, dos de sus proyectos con más recibimiento y de los mejores álbumes que he escuchado en la actualidad, revolucionando con Redbone con 430 millones de visitas en YouTube. De hecho, estoy escuchando Redbone y otras canciones mientras escribo el guión de este video. Childish Gambino es uno de los mejores y más infravalorados artistas en mi opinión. Childish Gambino técnicamente revolucionó la música en ciertos aspectos, en normalizar, entre comillas, la música rara, junto con Tyler The Creator, pero él es tema para otro video. Hoy hablaremos generalmente Childish Gambino y de su mejor álbum, o al menos para mí, Awaken My Love. Awaken My Love es un álbum extraño y diferente, con tan solo ver la portada. Vemos una señora, al parecer bajo el agua, con unos leds o algo similar alrededor de su cara, pero al parecer no es una señora, es un vato, por lo que viene un video de YouTube. Este álbum causa sensaciones bastante extrañas en mí, pero el álbum es calmado y a la vez movido en ciertas partes como Boogeyman. Pero conservando ese estilo calmado en todas las canciones. Lástima que Redbone no tiene coreografía, porque si no ya me verías bailando esta madre todo el día. Pero bueno, dejemos de hablar de este álbum casi perfecto y enfoquémonos ahora sí. De las canciones más destacadas tenemos Redbone, Me and Your Mama, Baby Boy y Stand Tall. ¿Qué nos muestran estas canciones? Primero, analicemos la joya de la corona, Redbone. Voy a citar literalmente lo que dice la canción, pero en español claro está. Ahora no cierre los ojos, estoy tratando de no perder mi tiempo, si lo quieres, oh, puedes tenerlo, puedes tenerlo, si lo necesitas, pero mantente despierto, pon tus manos sobre mí. Esto, al menos para mí, me va a entender dos cosas. O una, que el protagonista está teniendo relaciones mientras está drogado, o que solo está drogado hablando con su pareja probablemente. Es una letra muy repetitiva y extraña, pero me gusta. Ahora pasemos con Me and Your Mama. Una canción que me gustó muchísimo cuando la escuché. El ritmo empieza lento con gente cantando bastante leve, algo bastante agradable, a mi parecer. Pero poco a poco el instrumental va cambiando mientras repiten. Estoy enamorado cuando fumamos eso, la, 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 la. Ocho veces se repite esta parte. Luego, sigue. Te lo estoy diciendo, déjame entrar en tu corazón. No puedo soportarlo. Sabes que te amo. Así que déjame entrar a tu corazón. Por lo cual, por lógica, podemos deducir que es un simp. Bueno, oye, en serio, es una persona que él está demostrando su amor a una chica o un chico, cual sea el caso realmente. Stand Tall. Esta canción me gusta mucho. Pesa con Childish cantando tenuemente junto a una base bastante calmada. Pero conforme va avanzando la canción, la base se va haciendo más ruidosa y ocupada. Ruidosa, literalmente, y ocupada porque añade más instrumentos y sonidos. Y dice lo siguiente. Cuando el sol sale sobre las calles tan áridas, desde la noche, los colores brillan ante mis ojos. Siento como un niño, tan joven y nuevo en el 92. Escucho a lo que dijo mi padre. Mantén todos tus sueños. Sigue erguido. Si eres fuerte, no puedes caer. Hay una voz de enduro de todos nosotros. Así que sonríe cuando puedas. Esto es algo bastante bonito y nostálgico. Mostrando las enseñanzas de su padre y madre. Diciéndole que hay una voz dentro de nosotros y que hay que mantenerse feliz y positivo. Algo bastante bueno, terminando con un coro repentinamente. Sin duda, Childish es uno de los artistas más infravalorados de estos tiempos. Y si no estoy mal, va a sacar su último álbum para retirarse del mundo de la música. O bueno, supuestamente y ojalá no sea cierto. Quiero escuchar más de su música. Quiero que saque más Red Bones, refiriéndome a éxitos. Música rara que me pueda gustar y escuchar todas las noches antes de dormir. El álbum Awakening My Love salió el 2 de diciembre de 2016. El álbum ya es muy viejo, pero lo siento bastante moderno. Y hay dos opciones. O Childish está muy ocupado grabando la serie de Star Wars y de sus otros proyectos. O el álbum va a ser tan bueno que llega años produciéndose. Así que ya veremos qué pasa en los próximos años. Muchas gracias por ver este video. Compártelo si es así. Dale like. Activa la campanita y suscríbete a Rafa de Todo Sobre Cine. Por favor, tiene videos bastante interesantes y bastante buenos. Con mejor edición que los míos y mejor narración. Así que nada. Pásense un rato por el canal. Los dos canales. Y pues nada. Nos vemos hasta la próxima con un tema interesante. Adiós. Bye.